En Santiago se cae a pedazos el hospital Estrella Ureña y la maternidad que allí funciona, según la denuncia del colegio médico de allá, de Yanira López, no se amplía. Colegio médico dominicano Luis Farrington Reyes denunció una serie de precariedades que afectan el desempeño de los galenos y el servicio a los pacientes que acuden a las instalaciones de la maternidad René Clán de Guzmán y el hospital Presidente Estrella Ureña Antiguo IDSS. Estamos indignados por la forma en que las autoridades han manejado cada uno de los temas de salud de la República Dominicana, específicamente de la provincia de Santiago. Este hospital, que es uno de los hospitales que atiende mayor cantidad de pacientes de la provincia, está en un estado de emergencia. Aquí tenemos problemas desde el área de cirugía, del área de internamiento y específicamente también de la maternidad. La queja es generalizada, pues según la denuncia, en áreas tan delicadas como sala de cirugía, no hay siquiera agua potable. A él se suma parte del personal y familiares de pacientes. En el área de quirófano no tenemos agua. Agua para lavarse las manos, señores, y eso es vital. Y usted se preguntará, pues entonces no se lavan las manos. Sí, pero efectivamente debe buscar galones o cargar el agua de un área a otra. Que nosotros trabajamos demasiado, lo que nos pagan son ocho mil pesos y eso no nos da para nada. Para nada. Y entonces tan insigentes que son. El gobierno tiene que darse cuenta de eso, porque cuando se habla de publicidad, tiene que haber todas las cosas que un paciente necesita. Como se llena la boca de decir que los centros públicos están abatidos de todas las cosas que necesitan y es mentira. El colegio médico, tras hacer una evaluación de las condiciones en las que está el centro de salud, anunció que entregará un documento con el pliego de necesidades a los fines de que las autoridades de salud en un plazo de 10 días de solución a las problemáticas que no permiten un trabajo de calidad para los pacientes. Desde Santiago de Yanira López, CDN.